Las malas vueltas de Perla Chayay, así que yo me retire de Perla Chayay. ¡Comba! ¿Quién es el más bonito? ¿Quién es el más bonito? ¡Eto, ¡to, esto, esto! ¡Comba! Yo no sé quién le echa. ¡Oja, me la retiran, a Perla Chayay! ¡Comba! ¡Oja, me la retiran, a Perla Chayay! ¡Oja, me la retiran, a Perla Chayay! ¿Qué es eso? Muestra tus productos. ¿Puedo, puedo, puedo tomar fotos? Sí, muestra tus productos. ¡Pierre! ¡Muy lindo! ¿Cuánto cuesta? Un sol. Un sol. ¿Cuál es tu nombre? Peter Brano. ¿Cómo? Peter Brano. ¿Peter? Brano. Brano. ¡Mucho gusto, Peter Brano! ¿Estás trabajando duro? ¿Hablas inglés? Sí, ¿tú? ¡Pito mundo! ¿Qué palabras en inglés conoces? ¿Hola? Hola es hola. Hola es hi. 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 Ok, chao.